En Navidad y Año Nuevo, Venezuela siempre en nuestro corazón. Aquí está la gaita de su noticiero Venevisión. Contigo, noticiero Venevisión, esperas e informativo. Mil gracias por preferirnos, lo decimos de corazón. Y aceptarnos en sus hogares por la sintonía mayor. Por Venevisión. En nuestra hermosa nación, trabajamos con conciencia para todas las tendencias del noticiero Venevisión. Pues somos la tradición, apostamos por Venezuela, seguiremos con la excelencia, objetiva y convicción. En la nación, indudablemente, es tradición por la calidad de la información. De todas partes nos sigue. Noticiero Venevisión. Reporta y ustedes deciden, veracidad. Hoy se escribe con 20 Venevisión. Noticiero Venevisión. Hoy siempre estará contigo. Noticiero Venevisión. Esperas e informativo. Mil gracias por preferirnos, lo decimos de corazón. Y aceptarnos en sus hogares por la sintonía mayor. Por Venevisión. Aquí hay tecnología, somos lo que tú decías, más información justa y balanceada, independiente y al día. Le brindamos variedad de la noticia. Somos soporte, espectáculo, deporte, arte, amor y calidad. En la nación, indudablemente, es tradición por la calidad de la información. De todas partes nos sigue. Noticiero Venevisión. Reporta y ustedes deciden, veracidad. Hoy se escribe con 20 Venevisión. Noticiero Venevisión. Hoy siempre estará contigo. Noticiero Venevisión. Esperas e informativo. Mil gracias por preferirnos, lo decimos de corazón. Y aceptarnos en sus hogares por la sintonía mayor. Por Venevisión.